¡Claudia Arturo Bloch! Misterio y más Amigos suscriptores, uno de los personajes que luchó por los campesinos durante la Revolución Mexicana fue Emiliano Zapata, un gran revolucionario, un ser que luchó hasta el último momento por devolver las tierras a sus verdaderos dueños, los campesinos, un hombre de deberas, consagrado a su país, a su pueblo, un símbolo de la lucha social en México. Emiliano Zapata perdió la vida el 10 de abril en la hacienda de Chinameca, en Morelos, bajo la traición del coronel Jesús Guajardo. Sin embargo, a lo largo de estos años han existido investigadores, testigos y múltiples rumores de que el general Zapata no fue asesinado en dicha hacienda. La teoría del escape de Emiliano Zapata Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Bloch. Antes de iniciar con este video, los invito a suscribirse a este canal. Solo den clic en el botón suscribirse y pues no olviden activar la campanita de notificación y compartir este video. Así es amigos, según maneja la teoría, al momento de la emboscada no era Emiliano Zapata, sino Agustín Cortés, un doble, un compadre del caudillo y miembro de su topa, a quien Emiliano había enviado y que un sastre libanés supuestamente que vestía a Zapata le había hecho unos bigotes postizos. Aprovechando el parecido entre ambos, Zapata decide enviar a Agustín a la histórica reunión, como ya lo había hecho en ocasiones anteriores con otros compromisos, puesto que al caudillo no le gustaba aparecer en público y además era muy desconfiado. Y tú te preguntarás, ¿de dónde surge esta posibilidad? Pues bien, precisamente del cadáver que se mostró al pueblo, posterior a la ejecución del general Emiliano Zapata. Cuando llevaban el cuerpo del revolucionario, la gente se dio cuenta que no era el verdadero Emiliano Zapata por dos razones, porque el lunar característico de su rostro se iba despintando de la cara de Agustín Cortés, el doble, debido al hielo que le habían puesto para conservarlo tras ser asesinado. Y la segunda razón es que ambas manos tenían todos los dedos completos, lo cual no era comprensible, amigo suscriptor, para la gente, debido a que Zapata, como tú bien sabes, era charro. Y lo común entre ellos es, en ocasiones, perder parte del dedo meñique a consecuencia del lazo quemante en las tareas campiranas. Y al caudillo, tú debes de saber, le faltaba parte de uno. Nicolás Zapata, hijo del general Emiliano Zapata, aseguraba que en los aniversarios luctuosos de su padre, a los que solía asistir el famoso lingüista italoamericano Gutiérrez Tibón, por boca de su viuda, ésta le informaba año con año la salud del general en el exilio. La historia paralela de la muerte del caudillo cuenta que Emiliano Zapata salió escoltado por su tropa hasta Tampico, donde se embarcó a Europa o Asia. Es más, esta idea acerca del destino final del caudillo señala que Zapata falleció en la década de los 60's aproximadamente en Arabia, convertido en todo un jeque árabe. ¿Te imaginas al general Emiliano Zapata en aquellas regiones de Asia? Así es amigos, se cuenta que Emiliano Zapata llegó a la cita en Chinameca y antes de hacer acto de presencia en la hacienda, se vio con este compadre que te comento, que tenía un bastante parecido a él, con quien se cambió de ropa, intercambiaron palabras e incluso se despidieron para siempre. Este individuo, junto con la escolta del general, fue hasta la hacienda de San Juan Chinameca y Emiliano Zapata esperó pacientemente lejos de allí, en otro lugar. Aguardó hasta las 6 de la tarde y luego, vestido con la ropa de su compadre, se dirigió hacia diversas comunidades donde tuvo varios contactos con personas conocidas. Después, finalmente, se encontró con otro de sus compadres, supuestamente de origen árabe, que tenía una casa y una botica en la comunidad de Wautla, de donde finalmente partieron, supuestamente, rumbo a la costa y después hacia Europa o Asia. Se dice también que tiempo después regresó a Morelos para ver a su familia, pero se veía diferente, evidentemente, con un bigote bien recortado, gordo y con vestuario distinto al de general y jefe del ejército libertador del sur, evidentemente. De acuerdo a los testimonios dados por viejos revolucionarios, existe la teoría de que el caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar, no murió en dicha emboscada, que le tendió el carrancista en San Juan, Chinameca. En Arabia, supuestamente, supuestamente, hay una lápida, dicen por ahí los rumores, dicen por ahí la voz populi, ¿verdad? El pueblo, los supuestos investigadores, que existe una tumba, una lápida. Hasta el día de hoy, solo pertenece este dato, como te digo, a la voz populi. No se ha demostrado, por lo menos no se conoce, la existencia de tal lápida en el continente asiático, pero es un tema que realmente me llama la atención. Vamos a investigar, vamos a buscar información a este respecto. Incluso ocurre el rumor en Cuautla de que a mediados de los años 60, un día se hizo la bandera media hasta. Sin que hubiera motivo, pues no era una fecha marcada por el calendario cívico en nuestro país. Nadie supo el motivo, pero se especuló que Zapata había fallecido en Arabia. Otro rumor señala que su hijo recibía cartas de esos países, y en una de ellas incluso, se dice que su padre, Emiliano, le reclamó a su hijo, diciéndole que dejara de hacer pendejadas, que ya sabía que había sido diputado y presidente municipal, y que vivía del gobierno. La muerte de Emiliano Zapata no significó únicamente la desaparición de un hombre molesto para el gobierno de Carranza. De hecho, el asesinato del caudillo. Hubo una conversión de los campesinos rebeldes en campesinos que fueron la base política del Estado y el nacer, el nacer del Partido Revolucionario Institucional fueron las bases que crearon este partido que se perpetuó en el poder por muchos años. Zapata, amigos, se convirtió en un héroe, pero no murió, supuestamente, sino su doble. El verdadero se escapó a un lugar muy lejano e incluso regresa de vez en cuando o regresaba de vez en cuando. Es un héroe Zapata que como Heracles griego terminó sus trabajos y aunque vivo, ya no tiene función en la tierra, por lo menos en nuestro país. Esta teoría, amigos, no es tan descabellada. A lo largo de la historia, muchos grandes personajes han utilizado dobles para escapar o para protección. Por ejemplo, Hitler, que fingió su muerte y escapó a la hermosa Argentina, se jubiló en la Argentina, prácticamente, por así decirlo. Es el ejemplo más concreto de esta situación. Y podemos citar muchos casos de personas que decidieron vivir en el anonimato supuestamente muertos. Otro ejemplo concreto lo tenemos aquí en nuestro país, Juan Gabriel, que se rumora mucho de que está vivo y simplemente pues ya se retiró, se jubiló por X motivo, etc. Es posible, amigos suscriptores, que la colectividad, que el pueblo, también no haya querido dejar ir a Zapata, a la figura de Zapata, por no perder la esperanza. Por eso surgieron estas ideas con respecto a la farsa muerte del general. Sin embargo, también existe la posibilidad de que en todo este mar de nubes oscuras exista algo de cierto. O como dice el dicho, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y bueno, mandamos un saludos a nuestros amigos Benito, Camelo Rico, Armando Espinosa, Francisco, Francisco Don Luca, Eduardo Zúñiga, a Valeria Varaona, a nuestro amigo Juan Pineda, a José Baquedano, al Bishow, por sus recientes comentarios en nuestro video anterior. Link en la descripción. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Yo me despido. No sin antes recordarles que... Konichiwa. Bye.